Este es el Amazfit GTS4. En este reloj encontramos una batería de larga duración de hasta 8 días de uso típico de 300.000 amperios, además de un cuerpo de aleación de aluminio, con vidrio templado y una cubierta anti-huellas. Su display es un AMOLED de 1.75 pulgadas de diagonal. Además de todo eso, tenemos sensores como Biotracker, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, seguimiento de sueños, seguimiento de estrés, GPS doble banda, Alex Assistant, brújula, barómetro, altímetro, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Este dispositivo también puede responder las llamadas y contestar los mensajes de WhatsApp mediante respuestas cortas o emoticones. Resistencia al agua 5 ATM, brillo automático y Always On Display. Dime qué te ha parecido este reloj, yo le doy un 9 de 10. Yo soy William Net y nos vemos en el próximo video. Chao.